Atención porque os presento a Redwing, el nuevo personaje de Marvel que le va a hacer sombra, bueno ya se la está haciendo, a Stephen Strange porque es un mago realmente poderoso. Estamos hartos de ver personajes de Marvel muy conocidos, como si no se crearan de nuevos, pero recordamos que Kamala Khan es uno de los superhéroes creados ya hace unos cuantos años. Pues bien, han creado en la serie Dioses, Gods en inglés, Jonathan Hinman, uno de los mejores guionistas de cómic que ha tenido Marvel en el siglo XXI, ha creado a Redwing, ahora os hablo de él, de su historia y cómo es de poderoso. Por cierto, lo tenéis en esta grapa que ya ha salido y que mola muchísimo. Veréis, este de aquí es Redwing, o como le gusta que le llamen, Gwyn. Es ni más ni menos, agarraos, que el avatar de los poderes fácticos, o sea, el avatar de la magia. Se dedica a resolver casos relacionados con el mundo mágico, evidentemente. Y esta es Akio, su novia, bueno, su esposa, que representa ni más ni menos que a sus opuestos, que son el orden natural de las cosas. Tanto el orden natural de las cosas como los poderes fácticos ya decidieron no enfrentarse porque era una guerra muy, muy chunga. Así que lo que hacen es enfrentarse a través de sus representantes, los centibars en este caso, y el avatar que es Gwyn. Evidentemente, Gwyn conoce a Doctor Extraño y todo el mundo en el que se mueve, y es más poderoso y más inteligente de lo que os pensáis. Gwyn tiene mil años de antigüedad y lo conoce todo sobre la magia, a todo y a todos. Él no necesita mirar libros prácticamente, conoce los secretos más escondidos, los libros más ocultos, y es capaz de las triquiñuelas a lo rollo tal cual John Constantine para salirse con la suya. Así que bien podríamos decir que Marvel ha definido su propio John Constantine, que es Gwyn, que mola bastante, evidentemente no se parece, o sea, si no en la forma de actuar, como hace las cosas. Es un cómic que me ha encantado, lo recomiendo muchísimo, y Gwyn va a dar mucho que hablar en los próximos años, y si no, al loro que igual algún día lo vemos en alguna película o en alguna serie.